TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Buenas tendencias en reducción de delitos de impacto ciudadano en Antioquia. Así se desprende del Consejo Extraordinario de Seguridad, presidido por el Ministro de la Defensa. Reformas al Fondo Nacional de Calamidades, anunció en Medellín el Presidente Santos. Desde el Gobierno Nacional, buscan agilizar la entrega de ayudas a damnificados por invierno. Gerencia de Transportes aseguró que desde Medellín se puede viajar a cualquier destino del país. La única vía cerrada es la que conduce a Bucaramanga. Cinco vías más tienen paso restringido. Nueve mil quinientos policías custodiarán el Valle de Aburrá esta Navidad. Ciento cincuenta agentes de tránsito velarán por la seguridad vial. Congresistas antioqueños se mostraron preocupados por el déficit de recursos para la salud en el departamento. Cerca de veinte mil antioqueños pusieron en marcha la campaña Comparte tu Carro este año. Aerocivil rebajó en un diez por ciento el techo tarifario de etiquetes para temporada vacacional. En deportes, presidente del Medellín habla de los jugadores que están en carpeta para salir y llegar al rojo. El técnico John Jaime González le sale al paso a los rumores de problemas con sus dirigidos en la velocidad de la pista. Más títulos para el baloncesto antioqueño. En pasarela se trajeron los títulos de ambas ramas. Espere cámara atenta. Y al final en el postredor a trece noticias preparamos una lista de libros que no puede dejar de leer en esta Navidad. Y también les tenemos una completa agenda para que se programe. Los espero.